alguien está pensando mucho en ti sabe que lo hizo mal sabe que lo hizo mal y está pensando en cómo volver no sabe cómo volver o cómo acercarse a ti para pedirte perdón está buscando esa nueva oportunidad ya que hubo una tercera persona una tercera persona fue infiel y quiere o está fue infiel de alguna manera no quiere decir que con esa persona tuviera algo a lo mejor estuvo hablando estuvo tonteando y lo hizo mal en ese momento está pensando mucho está pensando mucho en cómo acercarse a ti quiere un nuevo comienzo contigo y va a acercarse viene a ti viene a pedirte una segunda oportunidad va a venir a buscarlo está muy arrepentido muy 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 arrepentido arrepentida y viene a buscarte esta lectura es sin hashtag o sea en cuanto te salga cuánto la leas es para ti esa persona viene muy arrepentido muy arrepentida viene hacia ti y quiere un nuevo comienzo contigo